...del webinar, cómo vamos a funcionar. En primer lugar, recordaros a todos que por favor desconectéis vuestros micrófonos, apaguéis la cámara para evitar interrupciones y tener la mejor conexión. Tenéis los controles en la parte central de Teams, en la parte de abajo de la pantalla. Y recordaros también que las preguntas las podéis hacer a través del chat. La responderemos o intentaremos responder todas aquellas que sea posible al final de la sesión. Los controles del chat en principio los tenéis también en los controles centrales del Teams. Puede ser que en algún caso alguien no tenga acceso al chat. Es puntual, es un tema de configuración del ordenador. En cualquier caso, si alguno de ustedes les diera esa circunstancia, pues nos puede mandar sus preguntas por correo electrónico sin ningún problema. Entonces, como estaba diciendo, pues tenemos no solo un webinar que pienso que es de total y de toda la actualidad, sino que además tenemos el orgullo, la satisfacción de poderlo compartir con Daniel Navia de BBVA, que además es un banco que se está posicionando claramente en favor de lo que se llama la banca responsable de las finanzas sostenibles y que ha hecho una apuesta muy importante en ese sentido. Entonces, hoy hablaremos precisamente de eso, de finanzas e inversiones sostenibles, pero además también desde un marco general, que es el de el nuevo Pacto Verde Europeo, que representa una gran oportunidad para avanzar realmente hacia un nuevo cambio de modelo, un paradigma de desarrollo económico basado en la sostenibilidad. Pero también hablaremos sobre ese término que estamos escuchando desde hace tiempo y que por fin se ha materializado, que es el de la taxonomía, que no deja de ser otra cosa que el diccionario, el manual de referencia que nos dará las indicaciones a todos de qué estamos hablando cuando nos referimos a actividades sostenibles y que financiarlas puede ser considerado contribución al desarrollo sostenible. Con Daniel Navia, además hablaremos de precisamente cómo aplica el sector financiero y la banca, qué instrumentos aplican para poder financiar precisamente o apoyar a ese desarrollo. Entonces, como decía, hoy tenemos el placer de contar con Daniel Navia. Él es director global de soluciones sostenibles del BBVA, desde donde lidera el desarrollo de herramientas financieras y no financieras para sus clientes en esa transición hacia la sostenibilidad. Anteriormente ha sido secretario de Estado de Energía y ha ocupado varias posiciones, tanto en el sector público como en el BBVA. También nos acompaña Joana Suárez. Joana Suárez lidera en Encesis Labola la Unidad de Transacciones y Finanzas Sostenibles. Ella está actualmente en Lisboa, donde reside y desde donde lidera esta unidad. Cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría ambiental y es especialista en auditorías de cumplimiento legal, due diligence, de compra-venta, auditorías ESG y ha trabajado en multitud de proyectos no solo en España y Portugal, sinó a nivel global. Y también nos acompaña Miquel Rubio. Él es director de desarrollo de negocio del área de consultoría de Encesis Labola y anteriormente también ha liderado la Unidad de Negocio de Cambio Climático y Análisis de Ciclo de Vida de Producto, Economía Circular. Y de hecho cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector de la sostenibilidad. Antes de dar la palabra a Joana, si quisiera recordar una expresión que da la magnitud de la importancia que le da la Unión Europea a esto que se denomina el New Green Deal o el nuevo Pacto Verde Europeo. Pero hace unos, ya hace un par de meses, justo antes de que estallara precisamente este estado de alarma en el que nos encontramos, asistí a un evento en el que la representante del gobierno austro ante la Unión Europea explicaba cómo definía la Comisión Europea, qué es esto del Pacto Verde Europeo. Y lo definía de una manera que para mí es muy gracia. Este es el man on the moon de la Unión Europea, es decir, el poner el hombre en la Luna. En referencia cuando Kennedy en esa carrera en la Guerra Fría con la Unión Soviética dijo vamos a ponerlo todo, todos los recursos para que en 10 años pongamos un hombre en la Luna y a partir de ahí se desarrolló toda una actividad de negocio, todos unos nuevos sectores económicos arrastrados por la carrera espacial. Lo que busca ahora la Unión Europea es no perder ninguna guerra más, no perder la guerra a la industrialización, no perder la guerra digital y liderar a nivel global todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Y para eso es indispensable la implicación del sector privado y ahí es donde va a haber que activar muchos recursos, mucha innovación y mucha energía por parte de todos y en parte de eso vamos a hablar hoy. Entonces, Joana, cuando quieras, todo tuyo. Vale. Pues Adrián, muchas gracias. Eso ha sido así una mega introducción, ¿no? Me has hecho la vida más fácil desde ahora. Pues la idea, bueno, antes de nada agradeceros a todos vuestra disponibilidad y vuestro tiempo en estar con nosotros esta tarde. Y en esta primera parte el objetivo era, pues, hacer un poco el contexto de este New Green Deal, el Pacto Verde Europeo. Básicamente el executivo comunitario liderado por Ursula von der Leyen lo ha presentado en el diciembre pasado como este eje político central ante las demandas de una sociedad que exige un mundo más sostenible. En resumen, una estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera con una economía moderna y eficiente en el uso de los recursos, competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará desuciado del uso de los recursos. En términos históricos de este pacto, recuerda la lógica que el presidente norteamericano, Franklin Roosevelt, ha lanzado en el año 33, el New Deal, que básicamente era un enorme plan de inversión pública que rescató la economía americana de la Gran Depresión provocada por el crack del año 29. También es importante recordar que a finales de 2008 el Programa Europeo de las Naciones Unidas, la UNEP, lanzaba el Global Green New Deal en respuesta a las múltiples crisis mundiales de ese año. Básicamente, este plano en 2008 proponía una combinación de acciones políticas que estimularían la recuperación económica y al mismo tiempo mejorarían la sustentabilidad de la economía mundial, haciendo un llamamiento a los gobiernos para que asignasen una parte significativa de los fondos de estímulo a los sectores verdes con tres objetivos prioritarios. El primero, indudablemente, la recuperación económica. El segundo, la erradicación de la pobreza. Y el tercero, la reducción de emisiones de carbono y la degradación de los ecosistemas. Además, propuso un marco para programas de estímulo verde, así como políticas de apoyo nacionales e internacionales. Ya está. ¿Tú no et vols veure? Si podéis dejar los micros, os agradecemos. Perdonad. Gracias. Pues volviendo entonces al Pacto Verde Europeo, como decíamos. Este se basa en atingir la neutralidad de emisiones de carbono en 2050, siendo parte integrante de la estrategia para aplicar la Agenda 2030 con los objetivos de desajuelo sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, y situar la sustentabilidad y el bienestar de los ciudadanos en el centro de la elaboración de políticas, en el centro de la acción de la Unión Europea y en el centro de toda la elaboración de la política económica de la Unión. El proceso de modernización y transformación de la economía ya ha empezado, no es algo que viene ahora o el año pasado. Entre los años 90 y 2018, la Unión Europea redujo sus emisiones de gases de efecto inverdadero en unos 23%, pero al mismo tiempo la economía ha crecido unos 61%. Ahora bien, si aplicamos los mismos modelos que venimos aplicando hasta ahora con las políticas actuales, solo se logrará reducir las emisiones en un 60% de aquí hasta 2050. O sea, ¿qué significa que queda por hacer? Si queremos hablar en porcentaje sería un 40% de trabajo más que tenemos que poner. Entonces aquí empieza esta acción por un clima que es más ambiciosa en la próxima década. Pero hablemos ahora un poco de los ejes del pacto. Uno de los principales ejes de este pacto se basa en la reconfiguración y la transformación de las políticas actuales. O sea, empezamos, como comentaba, con mayor nivel de ambición para este periodo de 2030-2050. Empezamos por la Ley Europea del Clima, lo que se llama la columna vertebral de este pacto. Esta ley que está actualmente en fase de aprobación en un periodo de consulta pública que ha terminado hace pocas semanas, pero que sin embargo en España la Ley de Cambio Climático ha sido aprobada en Consejo de Ministros justo la semana pasada. O sea, que un timing perfecto. ¿Qué abre esta ley en concreto? En España abre la juta para la descarbonización del país a más tardar de 2050. Un recogido que indudablemente implicará un cambio de modelo socioambiental y energético. O sea, que afectará a múltiples sectores, para no decir que todos, y que supondrá cambios en la forma en la que nos movemos, en la que generamos o consumimos la energía. Este eje de transformación de las políticas actuales incluye otros vectores. La energía, la construcción, la industria, la movilidad, la alimentación, la preservación de la biodiversidad y la contaminación para un entorno sin sustancias tóxicas. Otro de los ejes importantes de este pacto pasa por integrar la sostenibilidad en todas las políticas de la Unión. Esto significa que finanzas e inversiones ecológicas en una transición justa y garantizada. O sea, que todos los presupuestos nacionales, reformas fiscales, categorizaciones del IVA, entre otros, tendrán este enfoque verde. La investigación, la innovación, tecnologías limpias, enseñanza, formación, en fin, todo esto bajo un mandamiento verde, que es que no ocasionarás daños, cuyo objetivo es garantizar que todas las iniciativas del pacto verde alcancen sus objetivos de una manera más eficaz y menos onerosa. El otro eje importante del pacto verde es posicionar a la Unión Europea como un líder mundial. Todas las acciones y políticas de la Unión Europea deben convergir para contribuir al éxito de la Unión Europea en esta transición justa hacia el futuro sostenible. Los retos mundiales del cambio climático y la degradación del medioambiente reclaman una respuesta mundial, global. Y para movilizar a los inversores internacionales, la Unión Europea se mantendrá también en la vanguardia de estos esfuerzos para establecer un sistema financiero que sostente el crecimiento sostenible a nivel mundial. Ahora, para hacer realidad a todo esto y para que las aspiraciones de este pacto verde europeo se concreticen, es necesaria una inversión considerable. Para que tengáis una idea, la Comisión ha calculado que, por lo menos, serán necesarios un billón de euros y grande parte de este presupuesto de la Unión Europea misma, a través de programas varios, el Horizon, fondos europeos estructurales y de inversión, pero también una parte del sector privado, cuyo objetivo será pues de alentar a que las empresas realicen inversiones ecológicas mediante garantías incluso del propio Banco Europeo de Inversiones. Os recuerdo que el banco se ha comprometido a eliminar los préstamos para proyectos, por ejemplo, de combustibles fósiles. Pero además de esto, Bruselas también ha prometido un mecanismo de transición justa de 6.000 millones de euros para ayudar a capacitar la industria y fomentar nuevos empleos. La Unión Europea recogirá la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles, que también ha sido hace poco creada, para coordinar las iniciativas de financiación sostenible desde un punto de vista ambiental y donde surgen los conceptos como la taxonomía, que Miquel nos comentará en un par de minutos, la divulgación de la información, las normas y las etiquetas que tienen todos los países que adoptar. Entonces, simplemente resta un poco comentar, cogiendo lo que Adrián nos ha dicho, que el Pacto Verde Europeo es la estrategia política más ambiciosa y de mayor alcance entregada hasta la fecha por la Comisión, que pretende a medio y a largo plazo posicionar a Europa como este líder mundial en la neutralidad de carbono y en la eficiencia de recursos. Así que, indudablemente, es una cajera hacia la luna y es una expresión muy acertada para categorizar este pacto. Doy paso a Adrián, si quieres... Sí, muchísimas gracias, Joana. Bueno, creo que ha quedado clarísimo con tu explicación la dimensión y la relevancia de este nuevo pacto europeo y que es algo mucho más que un nombre atractivo, sino que implica realmente un cambio de paradigma a nivel de desarrollo. Ahora, a continuación, Miquel nos hablará de esta palabra que para algunos puede sonar muy extraña, la taxonomía, ¿de dónde vendrá eso? Muchos de los que trabajamos en el sector de la sostenibilidad venimos del ámbito ambiental y entonces no nos suena tan extraño, nos llama mucho la atención que se aplique al ámbito de las finanzas. Pero bueno, taxonomía es una palabra muy común que significa, no es otra cosa, que es la ciencia de la clasificación, de clasificar cosas para saber cómo están ordenadas. De hecho, el padre de la taxonomía fue el naturalista de Sueco Carlos Lineo que la inauguró con una publicación denominada Species Plantarum, los tipos de plantas, donde hizo todo el listado de todas las plantas que él conocía en ese momento, cómo podían organizarse y clasificarse. Pues eso es lo que busca en este momento la taxonomía para aclararnos qué es lo que podemos entender y cómo organizar las actividades que puedan ser consideradas sostenibles y, por tanto, susceptibles de ser financiadas en un esquema de finanzas sostenibles. Es algo así, ¿no, Miki? Muchas gracias, Adrià. Algo así es. Yo creo que no. Bien enfocado está. Buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué es la taxonomía? Pues la taxonomía es una herramienta básicamente que nace para armonizar, digamos, en toda Europa y debemos ver si también a nivel global, como ya comentaré, con respecto al lenguaje, digamos, y criterios para financiar proyectos sostenibles. De modo que lo que buscamos es que nos permita identificar qué actividad es sostenible desde un punto de vista, digamos, ambiental. Digo esto de ambiental porque es muy importante. La taxonomía que, de momento, lo que conocemos, se focaliza, digamos, en la parte ambiental, digamos, en el término, digamos, la letra del término ASG, ¿no?, de EG. ¿Por qué? Porque la comisión prevé que a nivel social y de gobernanza también se trabaje a nivel de taxonomía, pero vendrá más para adelante. Solo hacer un inciso. Vendrán más para adelante, se preveía más finales de 2021, pero la comisión a finales de este año se va a pronunciar si adelanta o no la parte social también. Lo digo para un aviso para navegantes, en el sentido de decir, pues la parte social también se va a tener en cuenta. Sí que es verdad que la taxonomía que conocemos hoy también en los criterios que vamos a ver de aplicación ya se tienen en cuenta. No es que se ha dejado a lado, sino que criterios, ya veréis, mínimos de cumplimiento a nivel social y de governance también están. ¿Vale? Recuperando lo que decías, Adrián, de taxonomía, ¿no? Conocemos los términos de la parte más de sostenibilidad ambiental. La taxonomía se puede definir como una clasificación, un listado de actividades, ¿no? En este caso sería un listado de actividades económicas que puedan considerarse sostenibles. El otro día escuchaba que también lo comparábamos con un diccionario, y no, no, no un diccionario, no, una enciclopedia, decíamos. ¿Por qué? Porque al final va a ser, digamos, nuestro book que vamos a ir a buscar cada día, ¿no? Cuando yo quiera saber si esta actividad es sostenible o no, ir a ella y la podré consultar, porque al fin y al cabo es una herramienta que tenemos todos a disposición y es pública para todas las partes. Es verdad que ahora está en crecimiento, ¿vale? Estamos generando, hay un reglamento europeo que todavía no está aprobado. Este reglamento se tiene que rectificar por el Parlamento. Ahora mismo se ha hablado mucho de la taxonomía porque a principios de marzo lo que es el Technical Expert Group presentó el último informe, digamos, de recomendaciones y ahora tomará, digamos, tomará relevo lo que es la plataforma, ¿vale? Finanzas Sostenibles para continuar con este trabajo, pero ya podemos decir que empezamos a tener ya una clasificación bastante fidedigna con muchas actividades que se pueden clasificar o no. En este sentido, como podéis ver, digamos, en pantalla, ¿qué se considera, digamos, una actividad económica sostenible, no? Pues tenemos que tener en cuenta que a nivel de la taxonomía se clasifican, digamos, las actividades bajo seis ejes que se quieren clasificar, son seis objetivos que van alineados con lo que comentaba antes Joana, ¿vale? O sea, que no es que sean objetivos así aislados, sino que son objetivos ligados a las estrategias actuales que tenemos a nivel europeo y lo que se tiene que hacer es mirar si una actividad está alineada o no con uno de estos objetivos y cumple unos mínimos exigidos, ¿no? O sea que, como mínimo, se pide que cumpla con uno de estos seis objetivos que más adelante os comento, que además se garantice que no tiene perjuicios o daños sustanciales en cualquiera de los otros cinco objetivos, ¿vale? Lo que os comentaba antes, que tenga además un cumplimiento de ciertos criterios mínimos a nivel social y de gobernanza, para que os hagáis una idea, esto es que a nivel laboral pues se cumplan, digamos, los criterios de la organización internacional del trabajo, se tengan en cuenta las guías de referencia de la OCDE, etcétera. O sea que es la parte final, se tiene que cumplir, ¿vale? Y todo esto bajo unos criterios mínimos que establece, digamos, la taxonomía para decir, vale, está muy bien, esta actividad es sostenible, pero tiene que cumplir ese criterio. Ahora enseñaros un poco. Siguiente slide, por favor. ¿Qué objetivos encontramos? Como podéis ver, los seis objetivos que tenemos son mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático, tenemos el uso sostenible y protección de recursos hídricos y marinos, también la transición a la economía circular, que tenemos la estrategia europea, prevención y control de la contaminación y tema, digamos, de conservación de biodiversidad y ecosistemas. De estos seis, como podéis ver, solo dos los tenemos, podríamos decir, desarrollados al 100%, ¿vale? Que son los de mitigación y adaptación. Por eso escucháis muchas veces que hablamos de taxonomía climática. Es importante esto porque hasta ahora la taxonomía es un término voluntario, ¿vale? No, la aplicación no es que sea obligatoria, sí que lo va a ser más adelante para todas las actividades y esto, para que tengáis un poco de cronograma de aplicaciones, a finales de este año se prevé que comisión se pronuncie ya sobre el reglamento con lo que es la parte de mitigación y adaptación porque hay la obligatoriedad de que a finales de 2021 esté implementada la taxonomía y para el resto de los otros cuatro objetivos durante 2021 se terminarán de desarrollar, ¿vale? Los criterios asociados y será a partir de 2022 que se aplicarán. Esto es importante porque también va ligado a la actualización de la directiva de información humana de transparencia, de información no financiera, se prevé para 2022 también, en la cual se va a obligar ya a informar en estos términos. Esos son un poco los objetivos que damos respuesta cuando hablamos de taxonomía. Centrándonos en la parte de mitigación y adaptación, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos que se han definido en la taxonomía ahora más o menos cuatro tipos de actividades, tres para mitigación y un 60 igual en el resto de otro grupo para la parte de adaptación. En la parte de actividades de bajas emisiones, ¿vale? ¿Qué nos encontramos aquí? Son actividades de que por sí ya consideramos que están alineadas con el objetivo de neutralidad climática. Por ejemplo, si os digo una reforestación, una producción de energía renovable, etcétera, de por sí es. Y los criterios que se han establecido a nivel de taxonomía son unos criterios bastante estables en el sentido que se van a cumplir durante largo plazo, que no va a haber variaciones sustanciales que pudieran modificar el alcance o la contabilidad como actividad sostenible. En este caso nos encontramos 55 actividades ya validadas. Luego tendríamos las actividades de transición. Estas son, digamos, la gran novedad y la gran aportación que hace la taxonomía actual versus las taxonomías clásicas. ¿Por qué? Porque es la forma que el TEC ha encontrado o ha recomendado de cómo incorporar actividades que hasta ahora no tenían acceso a finanzas sostenibles porque de por sí son actividades contaminantes pero que están haciendo esfuerzos o que están haciendo inversiones en temas de I más D y empieza a haber proyectos ya viables para que en un futuro próximo estas actividades podríamos considerar ahora contaminantes no lo sean y sean de bajas emisiones. Para poner un ejemplo que todo mundo os vais a poner las manos en la cabeza de primero porque varios comentarios que hemos tenido siempre el sector cementero en ese sentido está aquí por eso porque ahora puedo considerar que está haciendo gran trabajo para salir digamos ya de ese backup que tenemos de contaminación y está apostando por un I más D para tener soluciones comercializables. Y por último en la parte de actividades de mitigación encontramos las actividades facilitadoras que en este caso hay cinco clasificadas que son actividades que de por sí no es que se puedan considerar ni sostenibles ni no sostenibles sino que son de interés porque gracias a ellas podemos promover otras actividades sostenibles. Por ejemplo una actividad para tener un parque eólico necesitamos que alguien construya una industria aeronáutica construya digamos los aerogeneradores pues esa actividad de por sí tiene un impacto podríamos decir pero gracias a ello vamos a generar una actividad muy sostenible pues eso es un poco lo que se considera las actividades facilitadoras en este caso los criterios son un mix entre los de bajas emisiones y transición en el sentido de que los de baja emisión son estables en cambio los de transición se van a ir revisando periódicamente en este caso va a haber un mix y finalmente encontramos las actividades de adaptación que de momento se han incluido unas 68 actividades en las cuales los criterios son generales para todas ellas porque se entiende que cualquier actividad se tiene que adaptar lo que decimos ya no hay momento para pensar que nos vamos a adaptar a futuro cualquier actividad que empieza ahora ya tiene que ser una actividad adaptada al cambio climático y de por sí se tiene en cuenta siguiente slide ¿cómo podemos aplicar digamos la taxonomía en una empresa? y que es lo que venimos haciendo desde Ancesis ¿no? cuando venimos apoyando a organizaciones que están intentando aplicar lo que se ha publicado hasta ahora ¿qué nos encontramos aquí? una empresa lo que nos pregunta es yo me quiero alinear con la taxonomía muy importante esto no es que cumpla o deje de cumplir con la taxonomía sino es cuánto de alineado estoy con la taxonomía ¿vale? lo que tiene que hacer una organización primero es ver si tiene un sistema digamos de evaluación cuando tiene que hacer las inversiones sus proyectos ¿vale? y tiene que mirar ese digamos ese CAPEX que tiene en su organización para ver cómo le aplica mira si contribuye o no a alguno de los dos objetivos que hasta ahora tenemos de mitigación y adaptación si cumple bajo tendremos digamos que mirar qué criterios mínimos le aplican y si cumple esos podremos seguir adelante con la evaluación si no descartaremos esa actividad digamos como que esté alineada en el caso que esté alineada miraremos que no tenga un caso digamos que no cause ningún perjuicio ni daño sustancial a los otros cuatro o cinco objetivos que le puede aplicar del mismo modo mirando los criterios mínimos que tengamos los tres goals que le pueden aplicar y en caso afirmativo que cumpla también haremos el último paso que es el de mirar si esa actividad está digamos cumpliendo los criterios mínimos a nivel social y a nivel de governance ¿no? como hemos comentado y en caso de que sí podemos considerar que esa actividad está alineada digamos con la taxonomía ¿qué nos va a permitir esto? esto nos va a permitir por ejemplo que la empresa cuando un inversor quiera al final lo estamos hablando siempre de ratings en este caso pues tendremos un mismo digamos lenguaje para todos para saber si esa organización tiene un porcentaje de inversiones proyectos desarrollados alineados y eso permitirá a los inversores seleccionar o ver dónde está hoy que estamos hablando a nivel del sector financiero o sector financiero y va a interesar pues decir yo estoy financiando actividades que son sostenibles porque esa empresa va a presentar cuál es su porcentaje de alineación y en ese momento el banco va a coger todas las inversiones que tiene con todos sus clientes los va digamos a ponte a sumar también y poder decir qué es su actividad financiera y eso va a informar en su mercado secundarios en qué grado está de alineamiento esta entidad financiera y así fondos carteras de gestión etcétera y por último siguiente slide para que veáis un poco cómo es esta aplicación aquí tenéis dos ejemplos ¿no? una compañía energética y un fondo de renta variable ¿no? en el caso de una compañía energética pues podemos ver tendríamos que mirar dónde está invirtiendo esta energética en este caso tenemos un porcentaje de desfacturación es carbón y otro porcentaje es energía eólica la parte de carbón no se consideraría alineada en cambio la regeneración de energía renovable sí así podríamos decir que en un 85% ¿vale? esa organización está alineada con la taxonomía en el caso de un fondo de renta variable lo que mirarías es lo mismo pero con todas las empresas que conforman ese fondo cuántas actividades de cada una de las compañías están alineadas y con eso los pesos correspondientes y sabríamos qué porcentaje de ese fondo está alineado o no con la taxonomía y nada aquí tenemos un poco de manera resumida cómo es la aplicación en tiempo real y a empresas que venimos apoyando muchas gracias muchísimas gracias Miki nos has aclarado a muchos algo más en qué consiste este tema de la taxonomía y comenzamos a intuir si no tener ya muy claro pues la significancia que tendrá para todo lo que tiene que ver con las finanzas y las inversiones sostenibles antes de dar paso a Daniel os recuerdo que a través del chat podéis ir haciéndonos llegar vuestras vuestras preguntas para los ponentes en algún caso ya digo puede ser que alguien no pueda acceder al chat un tema que no podemos controlar depende de la configuración de cada uno veo que hay algunos que tenéis la cámara activada entonces por favor desactivad las cámaras y doy paso a Daniel no os extrañéis si no trae si no veis su presentación porque no hay presentación Daniel como es un profesional pues no necesita del apoyo de las presentaciones y ya controla mucho del tema que va a hablar entonces Daniel gracias yo te diría que más que por ser un profesional es que soy anti-PPT ese es el verdadero motivo más que mi profesionalidad en el discurso pero bueno espero no aburriros sin PPT es un poco el objetivo oye no dejadme empezar agradeciendo a la bola a Joana a Día y a Miki la oportunidad de estar hoy con vosotros comentando la taxonomía y los fundamentos de la recuperación en Europa basada en este New Green Deal que también nos ha salido redondo la verdad casi no podíamos haberlo hecho mejor pero bueno es verdad que es un momento muy relevante para el sector financiero y para las empresas de considerar este tipo de temas y es verdad que se están produciendo eventos yo creo que viendo la lista de empresas que están aquí presentes algunas de ellas ya hemos estado en bilateral tanto la bola como nosotros en el pasado y creo que se está configurando un escenario que ya habíamos un poco en cierta manera previsto hace unos meses o hace un año es decir la aparición de la taxonomía como elemento central en el mundo de la financiación sostenible y además como elemento central digamos en la configuración de políticas regulatorias de impulso regulatorio con las implicaciones que eso va a tener en el ámbito de las empresas lo que obviamente no habíamos podido prever hace un año o hace seis meses era la situación digamos de necesidad de programas de recuperación como el que anunció ayer la Comisión Europea pero obviamente si cabe lo que hace o claramente lo que hace es reforzar la necesidad de este tipo y la importancia de conocer desde el ámbito empresarial y desde el ámbito financiero este tipo de estos instrumentos y los instrumentos de financiación y los instrumentos que particularmente en Europa pero también en otras áreas del mundo se están desarrollando para que esta ambición medioambiental en las políticas de recuperación pueda ser muy rápidamente porque si no me extenderé demasiado y no es el objetivo que habría que regañarlo al final de la reunión básicamente yo creo que me voy a centrar mucho porque creo que muchos de los que están aquí ya conocen un poco el mundo de la financiación sostenible con carácter general la evolución que ha habido de bonos verdes de emisiones corporativas de préstamos KPI Link etc hemos vivido un boom en los últimos dos o tres años de financiación sostenible en esas modalidades y surge la taxonomía y la recuperación y este New Green Deal yo creo que para acelerar un cambio que ya se estaba produciendo pero que como decía se va a acelerar claramente a raíz de este nuevo contexto la taxonomía aquí es el elemento clave tal y como nosotros lo vemos lo vemos la taxonomía surge y esto es importante un poco las empresas lo tengan en mente surge como un instrumento fundamentalmente de protección a inversores de protección o de guía a inversores la taxonomía surge precisamente ante el desarrollo tan potente y tan rápido que a veces genera ciertas dudas el desarrollo tan rápido de un mercado financiero es lógico desde la perspectiva de los reguladores y de los inversores a veces genera alguna duda surge ante la necesidad de dar claridad a los inversores respecto a qué tipo de alternativas son realmente las que ameritan el sello sostenible dentro de las políticas y dentro de la estrategia de medioambiente de la Unión Europea y por tanto surge fundamentalmente como un instrumento de apoyo a los inversores el añadido relevante de la taxonomía en su regulación posterior y ayer tuvimos un caso muy claro de esto es que la taxonomía pasa a convertirse además de eso en una guía muy relevante de las políticas medioambientales y económicas de los países miembros hay un artículo que es fundamental en el reglamento en el borrador del reglamento de la taxonomía que es el que dice que los Estados miembros estarán obligados a utilizar la taxonomía cuando quieran calificar determinadas actividades como medioambientalmente sostenibles y ayer tuvimos un caso muy claro de esto el anuncio de Border Layer la comunicación oficial de la Comisión Europea expresamente mencionó la taxonomía como la guía que se va a aplicar para garantizar que en la recuperación lo que se vaya a hacer vaya a ser coherente con las políticas medioambientales y por tanto vemos claramente como esa doble labor se está acelerando como consecuencia de la crisis y al final el resultado básico de todo esto y el objetivo final de esta regulación y yo creo que lo va a conseguir es generar unas condiciones la evidencia que tenemos es que lo va a conseguir unas condiciones de financiación diferenciales para los activos que tengan ese sello de sostenibilidad medioambiental y nosotros desde el lado más financiero ahora me detendré un poco en cuál es la evolución que yo preveo en este ámbito estamos viendo cada día iniciativas nuevas basadas en la taxonomía que claramente van en esa línea esta misma semana sin ir más lejos creo que fue esta semana o la semana pasada el BCE sacó su guía de expectativas supervisoras para las entidades financieras en términos de riesgos de cambio climático y entre otras cosas menciona particularmente esto es decir oye el BCE espera esto es un draft todavía pero claramente parece que la evolución va a ser lógica en ese sentido que las entidades financieras apliquemos condiciones diferenciadas en función de los riesgos climáticos de nuestros clientes ya sean físicos o de transición y los tengamos en cuenta y aquí quiero ser muy claro el BCE espera que lo hagamos es nuestro supervisor obviamente tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo y es importante que las empresas perciban esto en esa dimensión esto y voy a incidir en esto cuando siga esto es una oportunidad clara pero para las empresas que queden rezagadas también puede ser un riesgo claro porque claramente se está generando una situación donde aquellas empresas que se posicionen con inversiones sostenibles en los términos de la taxonomía van a tener una posición diferencial y otras empresas que no tengan ese tipo de inversiones bien porque no hayan hecho el trabajo para identificarlas bien porque no hayan hecho digamos las adaptaciones necesarias para poder estar ahí se van a ver penalizadas en el sentido de no estar adoptando las medidas posibles yo creo que ese es un escenario que es altamente probable que pase y el objetivo final es como decíamos movilizar movilizar inversiones quería comentar muy brevemente cuáles son digamos los impactos fundamentales que yo preveo en el mundo de la financiación sostenible vinculados a los eventos recientes y particularmente a la taxonomía y ya si queréis un poco más pensando en el Green Deal o el anuncio de ayer del programa de recuperación o el New Green Deal etcétera el fundamental el más directo y donde vamos a ver el impacto más inmediato tal y como lo veo yo por lo menos es en el ámbito de la financiación finalista o sea la financiación digamos clásica hasta ahora verde sostenible y la que dio origen al mercado de bonos verdes etcétera es el use of proceeds donde básicamente lo que convierte en financiación sostenible la operación es el hecho de que el cliente está invirtiendo en un activo que reúne la característica de ser en este caso medioambientalmente sostenible ese es el caso más directo de la taxonomía Miki lo ha explicado muy bien o sea que no tengo yo que contaros pero básicamente es oye dentro del CAPEX de mi empresa hay inversiones que voy a hacer que pueden tener esta característica de inversión sostenible y como tanto se pueden calificar como la financiación vinculada a esas inversiones se puede se puede calificar como sostenible con los posibles beneficios que eso tenga inmediatamente tanto efectos de marca de la propia empresa como efectos de colocación de aprovechar ese diferencial de condiciones de financiación que os mencionaba antes básicamente como ha contado Miki la taxonomía es un listado de actividades y hay categorías en esa taxonomía que francamente a día de hoy son ya de muy fácil aplicación yo creo que la situación de la taxonomía es un work in progress lógicamente pero hay categorías que ya son de muy fácil aplicación todo lo que tiene que ver con eficiencia energética directa la adquisición de equipos de gestión de energía la adquisición de bombas de calor la adquisición de calderas de alta eficiencia todo este tipo de material vinculado a la eficiencia energética directa claramente es de aplicación muy directa los requisitos de no hacer daño y de governance social son muy directos porque están muy vinculados a las regulaciones europeas en esta materia con lo cual ahí prácticamente todo lo que hagas el 100% con un due diligence muy pequeño muy directo va a salir sostenible todo lo que tiene que ver con renovación de edificios renovación de instalaciones de sedes etcétera toda esa parte también vinculada pues a leads a certificados energéticos altos etcétera todo eso es muy directo la parte de autoconsumo también por su propia naturaleza estoy pensando en inversiones típicas de empresa digamos obviamente hay otras inversiones pero típicas de empresa esas tres son como categorías muy inmediatas y cualquier empresa que se esté planteando hacer ese tipo de inversiones en su plan de CAPEX pues sabe claramente que tiene un candidato a inversión sostenible con una volve de due diligence muy reducida ¿no? ¿Hay alguna categoría que es un poquito más un poco más compleja de aplicación a día de hoy en el estado regulatorio ¿de acuerdo? como puede ser transporte pesado como puede ser temas de residuos etcétera es decir ahí hay el marco está definido pero en nuestra experiencia de aplicación práctica en el sector financiero todavía no tenemos digamos requieren un trabajo adicional ese tipo de inversiones ese tipo de operativas ¿no? y luego el tercer ámbito que mencionaba Miki las empresas de cemento los sectores muy intensivos que están en esa fase de transición donde lógicamente hay casi todas las inversiones que se vayan a destinar a mejorar la intensidad de emisiones con un buen due diligence se podrán clasificar como sostenibles ¿no? entonces ahí lo que surge claramente en este ámbito recomendaciones un poco prácticas a empresas y esto es aplicable a cualquier empresa incluso a empresas que no están directamente en el mundo de la sostenibilidad sino empresas que son usuarios de este tipo de inversiones va muy en la línea de lo que decía Miki es decir oye me alegro que además esto es así porque no lo habíamos coordinado pero es verdad que es revisar el CAPEX de la empresa oye cuál era mi plan de CAPEX para los próximos tres años de este plan de CAPEX vamos a ver qué parte tiene estas condiciones tiene estas consideraciones qué parte se puede adaptar a la toxonomía y esa parte hacer el due diligence necesario para poderla vender de comillas a los bancos como una financiación sostenible eso va a ser muy útil el gestor del banco de BVA en particular y de otros seguro que también tendrá en cuenta ese tipo de información y desde luego facilitará mucho la relación y obviamente pues en BVA nosotros también estamos haciendo esfuerzo por ayudar a los clientes a identificar ese CAPEX y poderlo poner en valor importante aquí lógicamente la línea que comentaba Miki preparar y optimizar esas inversiones con un coste que puede ser incluso nulo pero bueno con un coste más de horas hombre de trabajo adicional para asegurar oye si uno está pensando comprar una bomba de calor pues hoy es el momento de que tu equipo de compras piense que a ver si que la bomba de calor la compre cumpliendo con el requisito de la taxonomía porque perdón es tontería en este momento comprar una toma de calor y comprar justo el modelo que la taxonomía no te califica como inversión sostenible no tendría sentido pero requiere un cierto due diligence yo creo que esta es además la modalidad más general y la que engancha mejor con el ámbito de los programas de ayuda europeos es decir esto es una pregunta que a nosotros recurrentemente nos está llegando y engancha con el tema de la sesión de hoy si veis un poco es verdad que falta detalle todavía en los programas en lo que se anunció ayer pero yo creo que está bastante claro que este tipo de inversiones con el sello de la taxonomía van a ser a priori las que tengan más fácil acceso a las ayudas subvenciones programas de apoyo que se puedan dar desde el ámbito europeo yo estoy viendo por ejemplo alguna iniciativa muy interesante en el ámbito de la eficiencia energética y es claro que la filosofía es esta es decir oye los contratos de eficiencia energética cumplan los requisitos de la taxonomía dar ese empujoncito para que contratos proyectos que no se estaban realizando ahora en este contexto con ese impulso acaben pasando y creo que ahí efectivamente es fundamental en este momento que las empresas hagan ese ejercicio también insistiendo en una cuestión muy clara casi todas las tecnologías que están en la taxonomía yo diría que todas son tecnologías que a día de hoy son bastante competitivas hay algún caso muy exagerado el carbon capture pues no es una tecnología competitiva evidentemente pero muchas yo diría que el 60 70% de las tecnologías que se listan en la taxonomía son tecnologías eficientes es decir esto no es invertir con sobrecoste para tener el producto sostenible esto es que en muchos casos el producto sostenible es el más eficiente y el que mejor impacto va a tener en la cuenta de resultados de la empresa voy a ir muy rápido la segunda modalidad la segunda modalidad relevante donde la taxonomía va a cambiar el mercado de financiación y no lo ha hecho tanto hasta ahora pero creo que va a ser va a acelerarse es en las empresas que están en la producción de los bienes que están incluidos en la taxonomía de acuerdo hasta ahora se está hablando un poco de la financiación de la adquisición la financiación de la producción las empresas que están en la producción de estos bienes también son claramente actores fundamentales en la ola de financiación que el sector financiero yo creo que va a lanzar en esta línea y aquí claramente la prioridad es el reporting yo creo que todas las empresas que tienen algún producto lo comentaba Miki antes en su ejemplo que está incluido en el ámbito de la taxonomía la prioridad número uno a día de hoy en su agenda debe ser oye asegurarme de que ya voy haciendo el trabajo de reporting para poder certificar a mis inversores a mis compradores a los compradores de mi producto que mi bien el bien que yo produzco es un bien tasono mi compla esto va a ser fundamental esto va a ser fundamental yo lo hemos visto con clientes nuestros clientes del sector de transporte ferroviario clientes del sector de riegos etcétera que realmente una parte muy importante de su producción a día de hoy ya era cumplía con los umbrales técnicos del estándar y lo que realmente tenían era la necesidad de decir oye vamos a hacer el trabajo de poder hacer la certificación de que bueno por poner un ejemplo mi material de riego cumple con la eficiencia energética que se exige en la taxonomía es verdad que el reporting va a ser obligatorio como decía Miki a partir de 2022 yo siempre insisto en este tema y lo digo desde la experiencia de un banco si las empresas tienen esa documentación preparada antes de 2022 claramente van a tener creo un acceso diferencial a la financiación ¿de acuerdo? porque a nosotros nos facilita muchísimo la vida que un cliente haya hecho el trabajo de decirnos oye cuando pones un euro en mí el 60% es un euro de inversión sostenible pues cuanto antes una empresa tenga esa información antes se va a beneficiar digamos del interés de los bancos en poner ese euro así que yo creo que ahí claramente el trabajo de due diligence de reporting de reportar cuanto antes mejor el porcentaje de ventas que son complementos con la taxonomía el due no significa un harm tenerlo bien acreditado para que nosotros podamos tomarlo directamente etcétera creo que eso es una prioridad muy relevante dicho eso creo que ahí también surgen dos opciones de financiación complementarias para este tipo de empresas que creo que merece la pena que estudien uno es oye que valorar la financiación finalista es decir oye una empresa que se dedica a la producción me pongo me pongo en un caso concreto que se dedica a la producción de leds puede valorar perfectamente es decir separar una parte de mi financiación para que esa parte de la financiación que voy a dedicar expresamente por ejemplo pues a mejorar mi planta de producción de leds tenga carácter finalista ¿de acuerdo? o sea es perfectamente posible es una estrategia que en algunos casos de financiación puede ser interesante y otra que es interesante que tiene mucho que ver con el posicionamiento frente a clientes es el vendor financing es decir oye trabajar con los bancos con nosotros preferiblemente pero con otros también para asegurarse de que a un comprador de mi producto taxonomy compliant directamente le vincula una financiación que ya tiene en cuenta que está comprando algo que es taxonomy compliant y facilitar una financiación a los compradores de mis bienes sostenibles que directamente reconozca ese hecho por la vía de la financiación además en muchas de esas industrias es típico que el vendedor del producto va con la financiación incorporada pues en esos programas incluir la categorización de la taxonomía también creo que es una estrategia de financiación que puede tener mucho sentido en el contexto de financiación sostenible que se aproxima muy rápido el tercer la tercera modalidad de financiación que algunas de las empresas que están hoy aquí yo creo que ya la han considerado la han sondeado y es muy interesante y de hecho ha sido la que más rápido ha crecido realmente a nivel mayorista a nivel de grandes empresas en el último año año y pico son las modalidades generalistas los préstamos KPI Link los ESG Link etcétera es decir todas estas modalidades donde no subyace un activo sostenible per se de acuerdo la financiación de un activo sostenible per se ya sea la producción o la adquisición sino que lo que se hace es un compromiso de la empresa con una serie de KPIs de indicadores de desempeño medioambiental o social que vinculan el pricing de la operación esto es el caso típico de decir oye pues una empresa que se compromete a reducir su huella de carbono en un 10% y negocia con BVA pues si cumplo ese objetivo me bajas tres puntos básicos el coste de financiación y si no bueno pues ahí hay varios casos me los subes o lo dejamos neutro además bueno yo creo que ese tipo de productos es el que a día de hoy no tiene acogida la taxonomía de acuerdo esto yo creo es uno de los grandes temas abiertos en la taxonomía nosotros estamos pensamos lo que estamos defendiendo en los grupos yo creo que el consenso entre los bancos claramente es que este tipo de préstamos deben considerarse como inversiones sostenibles a nuestros efectos de acuerdo porque el economics que se yace detrás es claro el economics que se yace detrás de esto es por un lado esto es muy muy coherente con el quien contamina paga es decir la empresa que tiene una buena política medioambiental tiene un coste de financiación más bajo y la empresa que tiene una mala política medioambiental tiene un coste más alto y eso es quien contamina paga digamos en vena y por tanto es muy coherente con toda la política con toda la política europea en esta materia pero más allá del tratamiento regulatorio yo un poco la visión que tengo de este ámbito independientemente de lo que pase es que es un ámbito que va a ser muy complementario del ámbito regulatorio es decir la estrategia que yo creo que va a ser óptima aquí para las empresas es oye yo cogeré mi CAPEX y diré oye de mi CAPEX el 80% es el 60% son inversiones sostenibles además de mi producción el 20% son actividades que pueden ser sostenibles y como marco de todo eso lógicamente lo que va a salir es un desempeño medioambiental y un desempeño ESG de la empresa y entonces un crédito generalista vinculado a ese desempeño ESG pues tiene varias virtualidades uno asegura que es la forma digamos me vincula en el no hacer daño y refuerza mi compromiso digamos es el outcome de las inversiones y de la producción que estoy haciendo por el otro lado ¿de acuerdo? entonces complementa la visión finalista de la financiación la complementa con la visión generalista de la financiación entonces yo creo que es un producto que tiene mucho mucho sentido pero que lo que vamos a ver recientemente es esta es un poco mi tesis esto de hacer predicciones es siempre pero es esa vinculación creciente ¿de acuerdo? entre el ESG link o el KPI link de una empresa que luego se sustancian inversiones y se sustancian acciones que son taxonomy compliant y por tanto los dos lados de la ecuación estarán unidos ya digo aquí la evaluación regulatoria es más difícil de prever pero creo que es un producto que va a tener seguir teniendo sentido y que además para muchas empresas la virtualidad fundamental de vincular al management se mantiene con lo cual yo creo que seguirá teniendo desarrollo y un poco en la misma línea me pasa con los productos de supply chain finance que es otra modalidad que ha tenido un desarrollo reciente importante que es verdad que la taxonomía a día de hoy todavía no estaría contemplada pero es cierto que la taxonomía yo creo que en esa idea de que va a cambiar todo el mundo de la financiación sostenible en muchos casos la taxonomía lo que le va a pedir a un productor es un life cycle assessment de acuerdo de su producción lógicamente para tener ese life cycle assessment bien hecho y que salga el número vas a tener que trabajar sí o sí con tu cadena de suministradores con tu cadena de proveedores con lo cual el producto donde dices oye en mi fase de producción cumplo pero como lo que me piden es un análisis de ciclo vital necesito que mis proveedores también cumplan ese producto también yo creo que con la taxonomía se va a ver reforzado insisto independientemente de lo que pase con el tratamiento regulatorio que a día de hoy yo creo que probablemente acabarán estando pero no lo sabemos yo creo que como os digo yo creo que lo que nos queda va a ser es un momento muy interesante va a haber mucho movimiento los bancos pues lógicamente vamos a estar en esta cuestión yo sí creo que vamos a ver creo que hay algunas tendencias que son evidentes no vamos a ver una ampliación muy rápida del número de ámbitos donde la taxonomía es relevante creo que también vamos a ver y esto es una cuestión más de caución o de precaución hacia los clientes vamos a ver un incremento digamos de la revisión de este tipo de financiaciones en los mercados financieros tanto desde el punto de vista regulatorio como el escrutinio por parte de los inversores eso lógicamente pues tiene ventajas inconvenientes tiene ventajas porque eso es lo que permite escalar es decir mientras este mercado era un mercado basado en bueno industria estándar ser parte opinión etcétera y tal pues tenía una escala que era la guerra pero en el momento que metemos una dimensión regulatoria que da certezas pues la escala va a aumentar exponencialmente pero es verdad que aumenta también el riesgo digamos competitivo que mencionaba antes es decir el que se quede fuera ahora ya no se queda fuera de un mercado que es opcional se queda fuera de un mercado que es crítico ¿no? y eficiente sí habría lo último el mundo del desarrollo social que lo decía Miki que creo que también es importante que a día de hoy no está pero claramente yo creo que es altamente probable que hagamos el desarrollo de la taxonomía social en plazos muy breves y que también generará oportunidades relevantes y ahí lo dejo de acuerdo muchísimas gracias Daniel y gracias de verdad porque creo que ha sido muy clarificadora y muy interesante toda tu ponencia yo creo que has aclarado muchísimas de las dudas has lanzado mensajes yo creo que con cargas de fondo que espero que todos hayamos tomado buena nota porque de nuevo pues intuimos aquí un cambio importante en las relaciones en el sector financiero de desarrollo de actividades económicas muy breve antes de comenzar a dar algunas preguntas para que tengamos tiempo de responder al máximo como hay mucha gente en el chat digo en el webinar parece ser que el chat va lento entonces si a alguien no le funciona y tiene una pregunta que quiere hacernos llegar la puede hacer llegar a través del correo electrónico info arroba la bola punto com ¿de acuerdo? info arroba la bola punto com mientras tanto tenemos unas cuantas preguntas Noelia pregunta si la inversión con criterios de sostenibilidad ya había comenzado antes de la taxonomía entonces pregunta ¿qué sucede con aquellas financiaciones que ya habían sido calificadas como sostenibles ahora si se van a revisar a la luz de la taxonomía o qué va a suceder en ese sentido? Dani tú mismo si quieres Sí yo creo vamos a ver yo creo que la aplicación de la taxonomía en el reglamento está bastante clara es tanto para las medidas o sea en el ámbito del artículo 4 para las medidas de los países como para las inversiones que se comercialicen a partir de la entrada en vigor de la taxonomía entonces claramente los bonos verdes que se han emitido hasta ahora sobre la base de los bimbo en principos etcétera y demás pues no se van a ver afectados y es verdad que está todavía pendiente digamos la publicación definitiva del asunto y es verdad que siempre va a haber ámbitos que no estén cubiertos o sea siempre hay alguna hay alguna cláusula de escape en la taxonomía o sea la taxonomía no es 100% cerrada lo que pasa es que en la práctica yo se anticipo que aunque la taxonomía no sea 100% cerrada legalmente en la práctica puede que lo sea es decir va a ser relativamente difícil para los inversores decir oye si esto no está en la taxonomía por mucho que me lo cuentes a mí me va a costar luego contárselo a mi supervisor o contárselo a mi cliente entonces de facto puede que haya un riesgo de que a partir de que la taxonomía sea formalmente obligatoria expulse a otras inversiones que pueden tener mucho sentido pero que todavía no estén desarrolladas creo que eso es un riesgo relevante de acuerdo Gerard también nos hace una pregunta que va en la línea de la última parte de tu intervención anterior Daniel que pregunta ¿qué importancia tiene la parte de supply chain o de cadena de suministro? a ver si creéis que puede haber un producto financiero que incentive a esas cadenas de valor o a las cadenas de suministro para apostar por la sostenibilidad Sí es un poco lo que os comentaba yo creo que el producto de supply chain finance creo que es un producto primero tiene muchísimo sentido desde el punto de vista es verdad que la regulación a veces tiene este tipo de efectos que cosas que tienen sentido económico a veces la regulación por el efecto un poco absorción que genera se lo puede llegar a quitar el argumento económico detrás de la financiación vinculada a la sostenibilidad en la cadena de suministro es de primer orden porque al final permitirá a tus proveedores con un incentivo además que es muy graduable porque no es esto de si no me cumples dejo de comprarte si me cumples un poquito te finanzas un poquito mejor si me cumples un poquito más te finanzas un poquito mejor todavía es muy graduable y eso lo hace muy interesante versus la política estándar de sí o no te compro pero creo que efectivamente por un poco lo que os decía antes yo creo que es un producto que va a tener sentido sobre todo en aquellos sectores donde tú tengas que garantizar la eficiencia energética a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida del producto entonces eso va a llevar a que los digamos los end producers el alemán por ponerlo en términos de ejemplo práctico la fábrica alemana que compra componentes en España necesita acreditar que el fabricante español tiene unas emisiones durante su fase del ciclo inferiores a X porque sabe que sobre ese X se va a sumar Z y la suma de X más Z no puede exceder de Y con lo cual yo creo que es un producto que lógicamente vinculado a la taxonomía insisto aunque la taxonomía no lo reconozca directamente como sostenible aunque a día de hoy digamos es un producto indirecto creo que va a haber un interés creciente en ese producto precisamente para asegurarte que lo tal y en esa línea si el productor alemán se financia 10 puntos más barato porque lo que vende es sostenible lo lógico es que esos 10 puntos una parte se derive a su cadena de suministro y se repartan ese beneficio financiero entre la cadena de suministro del alemán y el productor final alemán bueno, alemán o español donde esté vaya todo De acuerdo Tengo una pregunta también desde el punto de vista que me ha llamado la atención desde el punto de vista de nuestra actividad como consultores en sostenibilidad y vuestro punto de vista como sector financiero para mí desde hace tiempo me está llamando mucho la atención cómo es que hemos conseguido a través de esto que por primera vez yo creo que en la historia nos estemos sentando en la misma mesa los directores financieros con profesionales de la sostenibilidad a discutir sobre temas y nos damos cuenta que tendremos que encontrar un lenguaje común tú has utilizado los términos de sostenibilidad de la cadena de suministros análisis de ciclo de vida reporting de sostenibilidad ¿hasta qué punto os estáis encontrando que realmente los diferentes sectores han llegado preparados o familiarizados con estos sectores para poder integrarse en todo este aspecto de la taxonomía y de las finanzas sostenibles? Pues creo que como todo hemos encontrado clientes muy avanzados francamente muy avanzados en esta línea y con una visión muy clara de dónde tenían que estar muchos clientes que quizás también esto es lógico tenían con mucho interés pero que como este avance regulatorio ha sido muy reciente digamos les ha pillado las fases iniciales de su interés en esta materia con todo el cambio regulatorio entonces yo creo que están ahora y el que empieza ahora o ha empezado en los últimos dos meses pues va a tener una ola por delante mucho más rápida y mucha más necesidad de hacerlo rápido pero sí que vemos crecientemente o sea lo que yo creo que cuesta ver por suerte a partir de un cierto umbral de clientes es clientes recalcitrantes o sea clientes que literalmente no hayan pensado nada sobre esto cuesta verlos ya o sea sinceramente y o directores financieros que no hayan tenido una mínima visión de este tipo de temas yo creo que en ese sentido estamos avanzando estamos avanzando mucho y creo que en ese sentido el anuncio de ayer va a ser fundamental es decir o sea yo creo que la perspectiva de que y nos está pasando de empresas que nos están preguntando oye yo que tengo que hacer para engancharme a esto del New Green Deal etcétera yo creo que va a ser un instrumento ni siquiera en términos de concienciación luego ya veremos el detalle de las políticas porque a veces es el problema de estas cosas pero en términos de concienciación va a tener una labor muy potente ahora como te digo es cierto que cuando bajas en la pirámide de empresas empresas más pequeñas están todavía lejos de este te sorprende o sea yo he encontrado bares con la pegatina de la alianza por el clima en el escaparate es decirte que eso también existe pero 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 es verdad que cuando empiezas más pequeñas sí que hay todavía un desconocimiento importante pues muchísimas gracias Daniel gracias Miquel gracias Joana y muchas gracias sobre todo al centenar de personas que habéis estado conectados al webinar y bien atentos durante toda esta hora en la que hemos compartido pues reflexiones y conocimientos esperamos que haya sido de interés para todos y bueno estamos a vuestra disposición tanto en el BBVA como desde Encesis la Bola pues para lo que necesitéis en este nuevo camino que se inicia con el nuevo pacto verde europeo y la y la y la taxonomía muchas gracias a todos y aquí terminamos buenas tardes gracias muchas gracias muchas gracias gracias unknown participant is now exiting gracias 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 Gracias.